La natación ha sido olímpica desde los primeros juegos de la era moderna. La piscina tiene 50 metros de longitud, 25 metros de hacho y 3 metros en su mayor profundidad. Las pruebas se dividen por distancia y estilo. Compiten hasta 8 nadadores a la vez. Vence quien complete la distancia final en el menor tiempo. Michael Phelps llega a Rio 2016 como el mayor medallista olímpico de todos los tiempos. Las reglas del juego por ESPN. ¡Gracias!